Buenos días, hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, mi nombre es Jenny para las que son nuevas y es para mí un honor de que ustedes estén aquí. Bienvenidas, cuéntenme aquí abajo de dónde nos ven, si son nuevas, si ya son parte de nuestra familia. Como ya saben, a mí me encanta estarlos leyendo. El día de hoy les cuento que por ahorita lo que está programado es ir a la cita de Myleni. Allá va Myleni. Bye. ¿Estás enojada? ¿No? ¿No? ¿Dónde vas? ¿Al doctor? Bueno, ahorita vamos para el chequeo de los 15 meses con Myleni. Sí, al chequeo de los 15 meses con la doctora Tolani. Acción, Capación, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Bien, bien, boy. Así es que ahorita vamos para allá, vamos bien temprano, vamos una hora antes de la cita. Aquí viene Carol. Porque, pues, uno tiene que estar puntual. Tiene que estar uno antes. Así es que, aparte que cuando vamos para allá se hace el tráfico porque tenemos que agarrar la carretera. El freeway. El freeway. Así es que, pues sí, para allá vamos. En el nombre del señor Topperos que nos guarde. Y ustedes quédense viendo porque posiblemente ahora van a pinchar a Myleni. Ojalá que no, pero bueno. ¿Verdad? Hola, ya han amanecido bien. Este video va a la tarde, pero nosotros vamos a la mañana. Sí. Pero esperamos que estén teniendo una semana muy buena, muy bonita. Muy positiva. Así es. Y gracias a todos, siempre por los comentarios, que es lo mejor que podemos leer siempre. Así es. Pues gracias por el apoyo que le dan a mi esposa. Gracias. Y los comentarios que le dejan, esta mujer no para. Ni opon. Ni porque le pago para que pare. No traje el celular. ¿Y para qué necesita celular usted? Si aquí va conmigo. ¿Pues andas? Yo ando, mi hijo. Bueno. Gracias por el apoyo que le dan a mi esposa, ya saben. Y por los comentarios que le dejan, la verdad es, para mi es, es algo muy alegre, muy, me siento muy feliz por ella, porque yo sé que ella es así, no necesito leer, que me lo digan, yo sé que es así, por eso. Claro, por ahí leí un comentario, no me acuerdo de quién, pero. Tú dime, yo te digo de quién, yo me lo sé de memoria. Me dijo de que, ahora ya sé por qué Ang, por Ang, por Ang, por qué Ang se enamoró de ti, Ang. Ya que. Yo me sé tonto. Y es así, porque uno siempre. Yo soy muy hogareña, la verdad es que yo, si a mí me ponen. ¿Por qué no sabía? No, no, yo siempre sabía. Cocinar lo sabía, ya le puedo contar mi historia, algún día le puedo contar mi historia de cómo me aprendí a cocinar. No, pero mi historia de cocinar. Ahí no me ven, vean, me ven pura gasparina. Espera. Gasparina. Vean qué chulada, Dios mío. Gracias, señor, por este sol tan delicioso. Mira gasparina. No, sí, leí ese comentario en YouTube ahí que te dejaron, bueno, que te dijeron que. Son muy hogareños. Sí, que. Es el dos. Ya sé, ya saben por qué yo me fijo en ti. Pero tú no te fijaste ni por esto. No, o sea, pero sí, es parte, es una bola, todo, porque te fijas cómo es ella en su casa, te fijas cómo es con su mamá y allí puedes ya deducir cómo va a ser contigo más o menos. Si respeta a su padre, va a respetar a la persona, imagínate, si no respeta a su padre, imagínate, menos va a respetar a la persona. Así es. Sí, la verdad es que sí, Jackie me puso eso. Y yo, la verdad, como les quería decir antes que el sol me dieron un besote, que, ¿qué le iba a decir? Oye, que yo prefiero, si a mí me invitan a cualquier lugar o me dicen, quedémonos en la casa viendo películas o algo, haciendo algo, haciendo limpieza. Prefiero quedarme en la casa, la verdad, ya no sé mucho de salir y así, las únicas veces que salimos es cuando salimos con la familia, o cuando vamos a estar de mi hermana, este, qué, cada... Esas son las salidas que nosotros hacemos, ¿verdad? Nosotros no andamos donde tu papá, pues sí, de la familia, de los suegros, de los cuñados, y pues eso es todo. Así que ahorita vamos a ir a lo de la Mayleni, a la cita de la Mayleni. A ver, primero Dios que todo esté bien con ella, ahorita vamos a contar y lo vamos a grabar. A ver si no, no se la descubre porque no se puede grabar, pero nosotros vamos a grabar como quieras. A ver si no, no se puede grabar, pero nosotros vamos a grabar. Y bueno amigos, ya llegamos sanos y salvos, gracias a Dios. Creo que aquí no se puede grabar, así que podemos grabar. Bueno amigos y amigas, ya llegamos, ya vamos de la clínica. Mayleni está bien, gracias a Dios, está comiendo, está creciendo, está encordando. Y pues gracias a Dios, todo está bien con ella, así es que pues ya nos vamos para la casa. Le pusieron dos vacunas. También chelo. Sí, ya le pusieron dos vacunas a la chanita también ya. Sí, le pusieron dos vacunas a la niña, así es que pues ahí va la niña. Ni moro, vacunara. Pero no, lloró por el susto, por el puyón yo creo, pero ahí va ya comiéndose una galleta. Caminó, corrió, la doctora le dio que salía corriendo, porque eso de estar con su prima y con su tía, le ha ayudado a ella a querer comenzar a correr. Así que vamos para la casita, gracias a Dios, para que Ángel se vaya a trabajar. Y yo voy a comenzar a hacer mis quehaceres en la casa. Hoy tengo que lavar mi ropa porque tengo los pantalones que no los he lavado y los tengo todos sucios. Tengo que lavar las toallas, tengo que hacer para las casas. Así es que, ¿y vos? Yo tengo que ir a trabajar. Ya, ya para la casa ya me voy a ir a trabajar. Así es que, vámonos, vámonos. Bueno amigas, ya llegamos a la casa de la clínica. Y lastimosamente estamos viendo que allá en la esquina, en la esquina de nuestra casa, se quemó una casa. Bueno, en la esquina de donde vivimos se quemó una casa. Ojalá que no le haya pasado nada a las personas que estaban ahí. Ya van a ver. Allá está la casa. Están como tres ambulancias por ahí. Allá está donde se quemó, miren muchachos. Bueno, es que como los bomberos están aquí cerca. Sí, están cerca allá, hasta donde se quemó la casa. En la esquina, en la otra calle. No hay nada. Mira. Ojalá que a los señores no les haya pasado nada malo a las personas que estaban ahí. Y porque son unos señores que viven en esa casa. Pero bueno, son cosas que pasan. Todo lo material, con mucho esfuerzo, pero se vuelve a recuperar. La vida es muy difícil, no se vuelve a recuperar. Ahí viene la manana. Mira, mira cómo se lleva. Muy bien, mi amor. Eso. ¡Bravo! Dos vacunas fueron y no te dolieron. ¿Sí? Un poquito. Va, May. Ayúdanos, por favor. ¿Voy? ¿Voy? Muy bien. Dos. Tres. ¡Wow! Cuatro. Cinco. Muy bien, bravo. Vamos a seguir comprando, mi amor. Miña ya me ayuda mucho aquí en el super y en la casa a sacar la basura, a todo. Vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué fuerte tú eres. Agárralo bien, agárralo bien. Muy bien ahí. Muy bien. Muy bien. Ay, mi amor. Muy bien. Ahora vamos a agarrar una mayonesa. Y bueno, amigos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. El día de ayer llegamos de el super y tuve yo que acomodar todas las cosas en la refrigeradora y en los gabinetes. Ángel me ayudó, cenamos, Maylene se durmió y ya se nos olvidó, la verdad que se nos olvidó por completo cerrar el vlog. Pero lo estoy haciendo yo el día de hoy. Espero que el video les haya gustado y que les haya gustado pues acompañarnos un ratito en nuestro día. Maylene está mucho mejor de las vacunas. Gracias a Dios a ella no le da ni calentura ni nada de eso cuando le ponen sus vacunas. Así es que ella anda bien feliz y contenta por la vida. Primeramente adiós. Nos vemos a la próxima. No se olviden de dejar su like, de comentar, de compartir el video si a ustedes les gustó. Y de suscribirte si estás viendo esto y no lo has hecho. Te animo a que lo hagas y que formes parte de esta hermosa familia. Sin más que decir, los veo a la próxima. No se olviden de hacer todo lo que ya les dije, pero de lo más importante no te olvides de sonreír. Porque la paz comienza con una sonrisa. Bye.